Entonces, obvio, y son migrantes, ¿no? Como Ficliosi, y vas a ver que todos tienen un duende, todos tienen un duende, muy disimulado, ¿no? El único que de frente a frente lo puso fue Dante, pero imagínate, ¿no? El Consul Lupita, el Ferrari Getzi, ¿no? El supuestamente el inspector y todo, pero son duendes, por si acaso, son duendes, pero, bueno, en el caso de don Dante Salvietti, él estaba muy, muy dolido de que la inversión que había hecho no estaba siendo fructífera, y se le acerca un duende y le dice, yo voy a hacer que tu papaya sea la mejor. No, pero lo que te pido es de que tú jamás me olvides y me quites de tu botella. Pero el duende de don Dante Salvietti era de Caranavi, ahí eran sus papayales, por si acaso, y era cuando estaba llorando, cuando decía, oye, ¿por qué? ¿por qué no las papayas? Yo quiero el refresco más grande, y cuando lo escucha llorar, se acerca el duende. A este señor igual, vivía solito en las afueras de Caranavi, y cada que iban sus hijos, decía, papi, yo te veo tranquilo, estás bien, sí, pues, hijo, yo tengo, por lo menos ustedes se olvidan de mí, pero yo tengo con quién jugar, con quién charlar, con quién hablar, pero ¿con quién? Si dice el vecino que nunca sales, ¿no? Yo tengo mi amiguito, la hortita va a venir, ¿no? Y hablaba de su duende. Los mismos del regimiento nos decían, lo que pasa es de que aquí escuchamos gritos, lamentos, caballos, cañones, ¿no? Porque a los peruanos, que los agarraron ahí, los hicieron rendir ahí, dice que los desvistieron, los metieron a una fosa y pum, 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 a toditos, ¿no? O sea, no con una fosa y pum, pero toditos, pegados, desvistados, encima la tierra, y ahí están enterrados. O sea, que es uno de los lugares más pesados que tiene la paz. Y fuimos nosotros con algunos canales y demás, porque nos llamaron para hacer una investigación, porque dice que los ya, los conscriptos anteriores, ya, escuchaban la historia, pero los conscriptos nuevos, que son más jóvenes cada día, dice que escuchaban tantos gritos y no veían a nadie todo tan oscuro, que al día siguiente ya no estaban en el lugar y se hacían chocolatear, castigar y todo. Decían yo, no vuelve a ese lugar, por favor, lléveme otro. Y entonces nos buscaron y captamos mucha energía, definitivamente. Lo que pasa es que hay espíritus que se manifiestan inmediatamente y hay quienes no quieren manifestarse. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dimensión Espectral, el podcast. Más allá de lo tangible. Soy Gianmarco Illanes y estoy muy feliz de verte acá a través de la transmisión por YouTube, a través también de las redes sociales, como también por Spotify. En esta oportunidad tengo la grata visita de una persona bastante reconocida en el ámbito paranormal y que nos va a hablar y profundizar sobre estos temas sobrenaturales. Con ustedes tenemos a Jorge Coco Callao, investigador de fenómenos paranormales. ¿Qué tal, Coquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Gianmarco? Bien, súper bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder llegar a la gente para mostrar lo que algún momento para nosotros era un mito, era un tabú. Y creo que ahora, con las redes sociales, la gente conoce un poquito más de lo que son las fenomenologías. Exactamente. Querido Coco, antes de iniciar, te pregunto lo siguiente. ¿Tú crees en lo paranormal? Indudablemente, indudablemente. Y lo creo desde muy chico. Creo que he empezado a creer, no solamente por el tema de ser muy pequeño, sino por los cuentos, mitos, que lamentablemente se nos ha ido perdiendo durante este tiempo. Antes nos reuníamos, no digo que las fogatas estén bien, aplaudo, por supuesto, que se cuide nuestro medio ambiente. Pero antes nos reuníamos alrededor de la familia, con la familia, con los abuelos, con los tíos, para el tema de contarnos cuentos, leyendas. No decía, no, pero este cuento de la hada, que allá falleció tal persona, que el jinete sin cabeza, que tal. Y bueno, creo que esos mitos que nos contaban nuestros abuelos, hoy son películas, hoy son series de televisión. Y creo que la vivencia de la misma gente, el tema de los mal llamados juegos, como la Ouija, como el Baldor, por ejemplo, que antes, inocentemente tú preguntabas en el, voy a pasar de curso, me quiere tal chico, ese tipo de preguntas. Creo que ha pasado el tiempo y creo que hemos ido ya tratando de mostrarle a la gente durante estos casi 21 años ya de investigación, de fenómenos paranormales, cosas reales a la gente, ¿no? Investigar sobre nuestra cultura, investigar sobre nuestra sociedad, sobre nuestra idiosincrasia, porque creo que somos, disculpad, soy muy nacionalista, muy amante de mi país, muy amante de mi país. Creo que, alguna vez te lo dije, me considero tal vez una de las personas que adora este país y lo va a defender a muerte, sin defenestrar grandes culturas como la maya, como la egipcia. Por supuesto que son culturas primigenias increíbles, pero la nuestra no se queda atrás. Querido Coco, ¿cómo empezaste a creer en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia que te llevó a creer en esto? Sí. Bueno, al principio, de muy, muy niño, como te decía, las historias, los mitos, las tradiciones, la leyenda, nos gustaba mucho leer y mi padre fue una de las personas, eso yo le agradezco. Mi padre, claro, ya son 30 años, con el año pasado que se fue, nos incentivaba mucho a la lectura, ¿no? Y sobre todo el tema de conocer nuestro país Bolivia Mágica, de Hugo Boero Rojo, Antonio Paredes Candia. No, imagínate conocer a don José de Mesa, a doña Teresa de Mesa, a nuestro expresidente Carlos Mesa Gisbert, que es uno de los más grandes historiadores. Empezar a conocer un poquito de eso y recorrer nuestro país, querido hermano. Creo que me ha mostrado lugares, esencias, vivencias, la propia gente, los abuelos, las mamas, los tatas. Creemos que, por ejemplo, el tema de decirle yo, calla, es chico y mía, es chica. Pero claro, pero la gente que no la cree, cree que estamos insultando, ¿no? Es como decir, chola, por favor. Pero yo siempre he tratado de eso, de inculcar un poquito el tema del respeto, el cariño, el amor. Y sobre todo, ¿no? El respeto a nuestra idiosincrasia. La respuesta al estímulo, como decimos, idiosincrasia. Que si yo directamente acá creemos en que la papa y el chuño es, y lo es, le metemos. Yo te digo, hoy, lamentablemente, las generaciones, tú y hermano, con las disculpas del caso, 50, 60, 70 años, las de mi viejo, mi abuelo, 80, 90, 100 y más. Y no, yo te digo que cuando íbamos al mercado con mi mamá, no, mami, necesitamos ayuda. Sí, a ver, y aquel cargador, ¿cuántos años tienes? 60, 60 años, hermano, en obra, dos bolsas de cemento. Hoy a mí me dan una y me tuerzo, hermano. O sea, es increíble, ha cambiado todo, todo. Yo creo que, digamos, las vivencias estas han hecho que se fortalezca mi creencia en los espíritus. Creo mucho en Jesús. Para mí es el Dios más increíble que puede existir en nuestra historia. Es el hombre que ha cambiado nuestra vida. Nunca vino a imponer una religión, jamás lo hizo. Por el contrario, respetaba a los judíos. Respetaba a los romanos, ¿no? Y, bueno, él simplemente vino a dar la palabra de fe y de amor, esperanza. Y creo que eso estoy traduciendo. Creo que en algún momento Jesús me puso en un camino entre mi familia, ¿no? Como te digo, muy tradicionalista. Y la nueva generación, con mis hijas, ¿no? Ya un poquito, digamos, mayor. Papi, escucharemos esto, ¿no? Ese tipo de cosas actualizándome, haciendo radio, televisión. También actualizándome en música, en otros temas. Pero creo que ese mundo me ha cambiado. Me ha cambiado la vida en el tema de creer en espíritus, creer en fantasmas. Y que yo lo dividí en tres, ¿no? Si me prolongan esta partecita, perdón. El paranormal uno es espíritus, fantasmas, duendes, seres mitológicos, ritos y rituales. El paranormal dos es ovnis extraterrestres. Y el paranormal tres es teorías de conspiración. Lo que hoy estamos viviendo. Teorías de conspiración. Teorías de conspiración. No sé si has escuchado. Sí. Estoy seguro que sí. Has escuchado recientemente esta... Perdón, pues que no sé con qué palabras poder describir lo que hizo este Jeffrey Epstein en la isla de St. James. No tiene palabras como para poder describir. Yo soy muy fanático de Michael Jackson. Lo respeto tanto. Y sé que yo viví en el... Mira, el 2009 cuando él fallece yo estaba haciendo radio ese domingo. Y cuando yo me entero, hermano, pongo la canción... Y me puse a llorar y toda la gente, ¿no? En vivo. En vivo. Comentábamos hace un momento. Las redes sociales hoy explosionan. Yo me imagino si en ese momento no sé cuántas personas hubiesen entrado a mi live. Bueno, a las radio en ese momento ahora live. Pero te digo, ¿por qué? Porque fue traumático para muchas personas. Años antes lo vilipendiaron de una manera, pero total, lo defenestraron, lo hicieron bolsa. Una de ellas, Oprah Winfrey, ¿no? Que es una de las personas más grandes del tema de la farándula. Que decían, no, Michael Jackson, está perro y todo ese tipo de cosas. Y hoy se ha demostrado de que era mentira. De que él, por el contrario, ya estaba denunciando que existían estas redes de tráfico y trata de niños. ¿Qué hacen que un poco crea más y fortalezca mi decisión de querer a la gente, cuidar a la gente, proteger a la gente? Y darles esto que algún momento lo he hecho a principios de este año. Lo que se llaman ritos y rituales, hermano. Vaya. Sobre esto de lo que dices de estos tres paranormales. Lo decides mostrar en estas tres categorías, que son fantasmas, extraterrestres y conspiraciones. Acerca de los fantasmas. ¿Llevas más de 20 años en esto? ¿Cuál ha sido el caso más perturbador? ¿El caso más pesado? ¿O los lugares que has habitado? Veo que tienes, por ejemplo, los... Vienes muy bien preparado, en este caso, con anillos. Una indumentaria que, de seguro, tiene un significado muy importante. Sí, sí, querido Yamarco. O sea, yo ya hace tiempo que me protejo, hace tiempo que hago rituales. Tú llegas a casas donde no sabes qué puede pasar. Obviamente te invita a decir, don Coco, por favor, le cuento que mi casa es pesada. O que mi hijita está, digamos, no utiliza la palabra poseída porque, bueno, hasta... No, no creen a uno. Claro, todavía, digamos, el tema, pero no quiere comer, no almuerza, no va a clases, habla con su amiguito imaginario. Entonces, hemos ido viviendo muchas cosas. Pero creo, con referencia a tu pregunta, que el Estadio Hernando Siles es el lugar más pesado que tiene Bolivia. Ni siquiera La Paz, ¿no? Sé que Potosí y sus iglesias y todo es increíble. Es increíble. Estuve, gracias a Dios, en Potosí haciendo varias investigaciones. Casa de la Moneda, las iglesias, tenemos... Y la Cueva del Diablo. Exactamente, ¿no? En Oruro, ¿no? Las casas del tío que le llaman o las cuevas o grutas del tío. O sea, tenemos lugares increíbles. Pero nuestro Estadio Hernando Siles... Y ya, digamos, algún momento yo decía, ya, sí, sabemos, hay espíritus, hay fantasmas. Además, don Valentino nos contó historias increíbles que lamentablemente se nos fue, ¿no? Antes del COVID, pero, bueno, vivió casi 28 años y su generación todavía queda, ¿no? Los que cuidan ahora el estadio es su familia, porque son tantos años que el líder de los contrata. Y gracias a Dios les da trabajo. Pero la vivencia que ellos tuvieron, ¿no? Me dice que la Puerta 13, que la Curva Sur, que los camerinos. Porque al principio, cuando entras y digas, voy a investigar sobre fantasmas. ¿Y usted cree en fantasmas? Igual que tú. No, sí, creo. Pero aquí no hay nada, te dice. Aquí no hay nada. Por si acaso no hay nada. Pero cuando sales, sientes, ¿qué tal? ¿Han escuchado algo? No, no he sentido, porque muchas veces no se manifiesta. Y no sabes las cosas que te cuentan, que dices, ¿será? Y cuando volvimos la segunda y la tercera, ya realmente, y ya con rituales, obviamente, como te digo, algún momento, diciendo, pidiéndole a la Pachamama, pidiéndole, porque es un campo, era un campo santo, era un chulpar campesino. Y además, un chulpar campesino de respeto, porque era una huaca. Huaca es un altar, ¿no? Y donde realmente la gente iba a rendir pleitesía. Yo te digo que nosotros hemos tenido tal vez la cultura más importante, ¿no? Y tal vez una de las primigenias de toda la historia de la humanidad. Hay mucha gente que no respeta todavía lo que ha sido Tiwanaku. Yo les digo, no se imaginan lo que es Tiwanaku, lo que es Chiripa y lo que es Chipaya. O sea, creo que son lugares, ya no, yo digo, los grandes historiadores, ¿no? Digo, han vivido tanto. Hay gente como Posnansky, Bennett y Ponce, San Ginés, que nos han dejado un legado tan, tan espectacular y no lo sabemos aprovechar como bolivianos. Y no digo por el tema de ganar economía, sino que por lo menos respete nuestra Bolivia por la cultura que tenemos. No es suficiente que nuestra constitución diga que somos un país pluricultural y multietnico. Además que lo somos, tenemos 36 naciones, 36 dialectos, 36 idiomas y teníamos más. Y Dios quiera que sigan los 36, hermano, porque tanto queman la chiquitanía y todo aquello que teníamos como los lecos, por ejemplo, mira, yo respeto. Los lecos son de acá, del norte de La Paz, no de Apolo, Dixiamas, de ese lugar vivían los lecos. 200 personas quedaban, 200 habitantes tenían esta etnia. Fueron los primeros, fue la primera etnia de Bolivia que en 1879, cuando estábamos perdiendo nuestro mar, vinieron hasta La Paz y le pidieron a Hilarion Daza querer ir a la guerra del Pacífico, hermano. O sea, te imaginas, o sea, que te llegue una información de aquí a Apolo. Hoy mismo ya no puedes por el celular, pero tú te imaginas en 1879, hace casi 200 años, hermano. O sea, es algo totalmente increíble. Y tú dices, y se vinieron con sus arcos, con sus flechas. O sea, es históricamente increíble. Y ellos justamente creían mucho en la Pachamama. Ellos creían en sus achachilas, porque decían, los achachilas nos están indicando. Nosotros vamos a ganar. Pero yo te aseguro que si nos uníamos como bolivianos, como en algún momento lo hemos hecho, creo que podíamos recuperar muchas cosas. Ganamos la batalla del Chaco, hermano, la guerra del Chaco. Estuvimos en Asunción, estuvimos a metros. Hoy vemos la película, por ejemplo, Cañada Strong, donde realmente... Yo soy muy tigre. Pero no por eso, te digo, porque fue una de las batallas donde el Warikazaya era un grito de guerra. Que por eso es que ahora es un grito de guerra. Bueno, lamentablemente también se nos fue. Pero cuando decía, las piedras revientan. Y el boliviano entraba, hermano. Porque esa vez, olvídate, tenías bayonet y rifle, ¿no? Una más cerca de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. O sea, era pues increíble. No creo que nosotros hemos sido un país muy fortalecido. Y mira, mira que yo tengo... Y acá, esto no te lo dije, y esto es una primicia. Que ahora me trae, hermano, al recuerdo. Porque yo el año pasado, acá en Irpavi, hice un museo. El anteaño pasado. Y el año pasado, mi casa de terror otra vez. ¿No? En este museo de terror, yo, digamos, hay gente que... Como tengo collares, medallones, todo de gente de duens. Cosas muy bonitas. Que dejaron, legaron a alguna gente. Le dice, mami, por ejemplo, tengo un medallón de duende. Pero así, de los antiguos, si lo ves, es un fierro borjado. Y el duende, perdón, el medallón es tan, tan pesado. Que lo llevaba una señora. La señora le pidió al duende, porque a la señora la desociaron. Tenía cáncer. Y te hablo que la desociaron. Y la señora se paró. Y vivía en Pura Pura. Por eso yo confirmo mi teoría de Pura Pura. Y la señora le pidió al duende, porque decía, yo veo mi duende. Tengo mi duende. Entonces, cuando le dijo a su hija que se lo haga un medallón. No, mami, yo quiero un medallón así, hija. Entonces, se lo hicieron. Y le dice, pero ¿para qué quieres, mami? Porque, hija, me ha prometido este duende que voy a vivir 10 años más. ¡Wow! ¿No? Y aunque no puedas creer, hermano, 14 años vivió la señora. No 10, 14 años vivió la señora. Cabalístico, 7, 7. Me imagino que va por ese lado también, porque la numerología entra mucho dentro de lo esotérico. Y cuando la hija va y nos deja, por favor, Don Coco, lo escucha hablar de duendes. Es una belleza, ¿no? Claro que ya está viejito, debe tener por lo menos unos 30 años. Pero es una belleza, ¿no? Lo he mostrado en varios programas. Y contar esa historia, ¿no? Porque yo tengo el permiso, digamos, y como de Dante Salvietti, de poder contar las historias que han sido reales. Y de esta señora. Pero yo te hablaba de la guerra del Chaco, hermano. Porque esto, para mí, es algo único. ¿Qué sucedió? No sé si tú recordarás. No, tú eres muy joven. Había un cuadro de un niño de la Segunda Guerra Mundial. Era un niño que tenía un rostro y que decían que era el anticristo. Y que todo el mundo compraba eso, pero cuando se diga, es el anticristo, ya sacaron de sus... Es como el payaso. Antes coleccionábamos payasos, teníamos payasitos de adorno. Ahora vas a ver que nadie tiene payasos y menos ese cuadro del niño. Yo tengo un cuadro, y te lo voy a mandar por foto más tarde, tengo un cuadro, es más o menos, debe ser de unos 40 por 30, pintura a mano igual, óleo, de un niño también. Y mira cómo es esto. Resulta que el padre se fue a la guerra del Chaco. El niño fue detrás de él. Imagínate, se subió a uno de los trenes, se fue hasta el Chaco sin conocer a nadie. ¿Por qué los reconocen al niño? El niño buscaba a su padre, decía, mi papá de La Paz, que se ha venido aquí a la guerra. Pero, hijito, tu papá debe estar adentro, no puedes entrar. Le daban comidita y lo empezaron a conocer al niño, ¿no? Cuando resulta que el niño se pierde durante dos semanas. Termina la guerra, todos vienen, todo. Y resultó que preguntan, ¿y él no lo han visto a un niño que buscaba a su padre? Y dicen, no, no, no. Van, lo buscan, ¿no? Y a varios kilómetros de este lugar, del Chaco, encuentran al niño tirado encima de su papá. Ay, no. Era increíble, hermano. O sea, y yo te digo, y lo que cuenta la historia. Él decía que su papá le hablaba. Porque su papá ya había muerto cuando él llegó. Claro, obviamente, él no sabía. Entonces decía, pero mi papá me ha llamado, mi papá me ha llamado. Entonces, y tengo el cuadro, porque ves al niño, obviamente, en una pintura muy bonita, con un fondo amarillo, ¿no? Y eso me lo dio a una señora que llegó de Tarija. Y me dice, Don Coco, yo he escuchado a usted hablar sobre todas las tradiciones y leyendas. No me la crees. Igual que te digo, del medallón al principio, yo, es que te pones incrédulo en el sentido de decir, ¿de verdad, 14 años de vida, el duende, qué poder puede tener? Claro. Y este tiempo de estudio me ha llevado a pensar de que sí, hermano. Sabemos que estos seres son inmateriales, pero se materializan a través de la mente. Es como Jesús. ¿Cómo llegas a Dios? Dios pidiéndole y pidiéndole con fe. Con fe. La fe mueve montañas, como dice. Y mientras más fe tengas, mucho más fácil te va a llegar lo que tú quieres. Obviamente, siempre cosas que sean buenas. Yo me imagino que el niño pedía tanto, pedía tanto, y lo encontró al padre. Y eso es lo más espectacular, ¿no? Porque dice, ¿y de cómo puedes saber tú que era el padre del niño? Le digo, ¿no? Porque en el carné del Señor estaba, en el carné donde la billetera tenía una fotito del niño. O sea, dices, y esa es la foto pintada. O sea, esa fotito es la que está retratada en el cuadro que yo lo tengo. Por eso es que para mí esto es algo espectacular. Es algo, o sea, ¿cómo te puedo decir? Muy grato, ¿no? Tengo bastón de duende. Tengo muchas cosas que la vida me ha ido regalando con la gente. En las que te puedo decir, estos sí son cosas reales. Mira, perdón si te puedo así alargarme en esta parte. La historia del bastón de duende, por ejemplo. Tengo bastón que, claro, como es de madera y parece cualquier tronco de árbol, tú dices, pero yo también me hago un... Pero una cosa es que tú digas que te lo has hecho y otra cosa es que te lo hayan entregado con fe, ¿no? Y además con la certeza y la credibilidad de que, gracias a Dios, que la gente que me ha entregado, como la Cholita de Tarija, por ejemplo, ya pasaban los 50, 60 años y no tenían por qué mentir. Y es como tú, digamos, cuando llegaste a mí, como amigo, hermano, ven, quiero hacer esto. Es lo mismo, la señora, lo hemos visto, qué tal y demás. Entonces, viene y me entré y dices, no, realmente esto es increíble, ¿no? Que vengan de Potosí, tengo dos objetos espectaculares. Y esta es de los yungas. Era un viejito que vivía cerca de Karanavi, ¿no? Y ahí también, por eso es que te digo, muchos confunden el tema del duende de Don Dan Salvietico con los duendes de Pura Pura. Sí existe en una villa de duendes espectacular, pero el duende de Don Dante Salvietico era de Karanavi, ahí eran sus papayales, por si acaso. Y era cuando estaba llorando, cuando decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué no las papayas? Yo quiero el refresco más grande. Y cuando lo escucha llorar, se acerca el duende. A este señor igual, vivía solito en las afueras de Karanavi y cada que iban sus hijos, le decía, papi, yo te veo tranquilo. Estás bien, sí, pues, hijo, yo tengo, por lo menos ustedes se olvidan de mí, pero yo tengo con quién jugar, con quién charlar, con quién hablar. Pero con quién, si dice el vecino que nunca sales, ¿no? Yo tengo a mi amiguito, ahorita va a venir, ¿no? Y hablaba de su duende. Y claro, los hijos, papi, es igual que el medallón. Mami, ¿estás segura? Y cuando la veían en la ventana, cuando la veían escuchar hablar con alguien, decían, la vemos hablar, Don Coco, la veíamos hablar tantas veces, pero nunca vimos nada. Es que no se te va a presentar a ti, o sea, se va a presentar a la persona. No, o sea, es como, bueno, podemos repetir la historia de los chocolates de Don Dante Salvietti en Cochabamba, con Giovanni Wally, pero así. Pero, ¿a qué me voy? ¿Cómo llegas a determinar? Y los hijos, cuando me traen el bastón, me dicen, mira, mire, Don Coco, nosotros a mi papá nunca lo hemos visto, o sea, al duende ni le creíamos, pero sí tenía su amigo imaginario. Resulta que mi papá falleció, ¿no? Entonces, nosotros nos olvidamos de la casa, obviamente fuimos, la cerramos todo, después de dos, tres años, vamos, veremos la casa del papá, veremos, tú sabes que en el momento de repartir también me aparecen los hijos y demás. Entonces, dice que va la casa totalmente empolvada, sucia todo. Y cuando van al hornito de barro, que es uno de los lugares donde moran los duendes, dice, pero esto, mira, todo está sucio, empolvado, con ramas, con todo, pero este está limpio, o sea, como si alguien estuviera limpiando esto. Abre la puerta, hermano, y en el medio del horno, el bastón del duende. No, claro, ellos no sabían que era un bastón de duende, lo saca, pero el ladrillo, ¿no? El ladrillo gambote, todo limpiecito. Mira, parece un bastoncito, ¿no? Era del, y ahí los hijos empezaron. Claro, el papá decía que tenía su bastón, ¿te acuerdas? ¿Qué esto debe ser? ¿Qué tal? Y ahí, hermano, cuando ellos te cuentan, los hijos, este es mi papá, hablaba, dice que jugaba, charlaba con él. Entonces, vas creyendo y se va fortaleciendo tu cariño, sobre todo, y el respeto que yo les tengo a los espíritus infantiles. Coco, estos objetos que tienes, de seguro traen un tipo de energía distinto. ¿Lo sientes en tu hogar? ¿Sientes esa energía? ¿Sabes si esta energía es negativa, positiva, o está en algo neutro? Ya marco, qué buena pregunta, porque si algo yo he dicho muchas veces en los medios en los que voy, es el tema de que no practique Ouija, Baldor, nueve veces Verónica, porque sí o sí se va a presentar. Tú eres la energía, ¿no? Y en cuanto empiezas, te miras. Si tú te miras, alguna vez te miraste unos 10 minutos al espejo, pero fíjame, te vas a ver que, no es que se va a quedar tu imagen como algunos de los japoneses están mostrando en los vídeos. Puede ser, no sé, nunca he tratado de experimentar, puede ser. Nunca voy a negar nada de esto, porque realmente ocurre, ¿no? Alguna vez pasó y seguramente por eso que lo plantearon. Pero, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo he predicado y he pregonado durante todo este tiempo? Yo desmaterializo los objetos. O sea, que, digamos, yo hago rituales, digamos, sobre una Ouija, que tengo varias, ¿no? Digamos, desmaterializo, les saco algunos objetos, les pongo las velas inversas, ¿no? Dependiendo del objeto, obviamente, ¿no? Flores, plantas, alcohol, cigarro, fumo, todo, para que directamente las pueda yo mostrar a la gente, pero que no tengan ningún efecto contrario a lo que podían producir. Exacto. Porque incluso alguien que toque este objeto y que no esté desmaterializado, como lo mencionas, puede llevar esa energía o puede caer quizá incluso en una maldición. Hay objetos que, por ejemplo, de... Hay un programa que fue de la mano peluda donde este locutor llegó a fallecer precisamente porque llevaron un objeto que estaba maldito y él no lo sabía para nada. Él comenzó a seguir el caso por curiosidad, por investigar, porque se comenzó a difundir en más a nivel internacional incluso y llegó a ese punto en el que llegó a morir. Es como que le hubiera pasado la suerte, una maldición a esta persona. Sí, lamentablemente a veces hay la susceptibilidad con el tema que te... No, este objeto que no pasa nada o es mentira o es... Como te digo, es una maderita, hermano, cualquiera. Yo también puedo hacer un bastón, digan, hazte 20, hermano, pero este es pues el verdadero, este sí ha tenido... Está desmaterializado, todos mis objetos están desmaterializados. O sea, tú los puedes tocar, los puedes agarrar, mis barras de radioestesia lo mismo, responden sí o no con tus manos o en las mías. O sea, justamente yo normalmente me he especializado en hacer esos ritos y rituales para pedirle a Dios, pedirle a los achachilas cuando voy por el campo, por ejemplo, que me respondan. Por eso te hablaba al principio y me he ido al otro extremo, creo, te hablaba del estadio Hernando Siles, en el sentido de decirle a las achachilas mayores, Huayna Potosí, Sassahama y Limani, que realmente me den el poder y a ustedes de manifestarse para que la gente crea que realmente hoy es el estadio más increíble que tiene Sudamérica, por si acaso. O sea, todo el mundo. Y es una paranoia porque no sé si recuerdas en un partido de Strongest contra Sporting, los de Fox, está pasando el fantasma, que ta, 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 y fue una paranoia. Que no fue fantasma, pero paranoia total, hermano, y ni siquiera, estamos hablando de Fox. Tal vez es el canal que en un partido de Copa Libertadores todo el mundo está ahí, ¿no? O sea, y era nuestro tigre, hermano, que fue algo excepcional. Pero yo trabajo más un poco en la teoría de que sí, perfecto, era un chulpar, pasaba, o sea, pasa el río Orcojahuira todavía por atrás, que es uno de los más grandes ríos que tiene la Ciudad de La Paz, que trae duendes, obviamente, porque traía mucho oro hasta ahora, por si acaso. Es más, en río abajo, donde se juntan este río, el Aruntaya, el Irpavi, el Orcojahuira, el Choqueyapo y todos los ríos de la Ciudad de La Paz que se forman el río de La Paz, en Mecapac, en esos lugares, tú veías, pues, hasta ahora, gente que está todavía buscando oro, ¿no? Porque realmente, ¿cuánta historia tiene aquello? Entonces, y los duendes están donde hay oro. Y no porque tengan guardado el oro y que te digan, ay, ay, yo te voy a dar como a Dante Salvetti. A Dante Salvetti no le dio oro, le dio una papaya de oro, que es otra cosa, hermano, porque el refresco es oro hasta el día de hoy, digamos, no es un material. Yo, por ejemplo, yo tengo mi duende que lo estoy ritualizando, ojalá Dios quiera, el año pasado se cumplieron los siete años, pero yo digo, yo no quiero que me des riqueza, yo quiero que me des riqueza de conocimiento, quiero saber por qué, cómo existen, dónde se manifiestan, por qué se manifiestan. Y muchas veces me lo han presentado. No sé, como te digo, voy a Pura Pura, han destrozado la casa, me arrepiento de haber dicho yo en su momento y también me quejé muchas veces en redes sociales, permíteme hacerlo. Decía, no, pero ahí está la casa de los duendes, que los zapatitos, que las fotitos, que el tesoro, porque ellos sí tenían un tesoro material. Unas vasijitas, qué mala suerte, quería traerla. Unas vasijitas, ¿no? Que hasta ahora ahí, lamentablemente, perdieron unas 10, 20 o 30 o 50, pero habían 8 mil apiladas. Como si alguien, igual, como te digo, como si alguien las cuidara, las desceder, toda la casa destruida, pero así. Entonces, y esa es una teoría, ¿no? O sea, los duendes de Pura Pura. Y los fantasmas del Siles, hermano, pasa por, como te digo, por el Choqueyapu, la red de hospitales y clínicas que tenemos hasta el Estado Mayor. Ahí está Cosmil, Materno, Hospital de Clínicas, hasta la morgue, todos los hospitales. Y tú te das cuenta, es toda la red que justamente pasa por la Saavedra, pasa por la Butch, ¿no? Y en la parte de adelante estaba el monolito Bennett, el verdadero, más 25 cabezas clavas. El verdadero, el verdadero, donde tú escuchas los mitos de la gente que vivía en ese momento en el Estado, te decían, escuchamos llorar, morían los borrachitos, ¿no? Y tú dices de hipotermia, ¿de acuerdo? Puede ser por hipotermia. Pero otros son las manifestaciones cuando tú ves un espíritu. Y en la punta de lanza está el Parque Laicacota, hermano. El Parque Laicacota valió durante los gobiernos de facto, los del MNR, de izquierda, y los dejaron ahí, pues los dejaban. Nadie quería acercarse siquiera. Y muchos cuerpos en descomposición y muchas cosas como es. Y tú te vas a dar cuenta y la gente que va a ver este podcast no me va a dejar mentir, hasta el día de hoy, justamente en el lado último, en la punta a punta de lo que es el Parque Laicacota, aparte de que está cerrado y hay incluso casitas de duende que hicieron, bueno, por la naturaleza y por todo, está cerrado. Y bueno, tú dices, ¿pero por qué no se habilita ese lugar? Exacto, la Pachamama. O sea, no te deja, o sea, directamente dice, no, esto ha cobrado muchas vidas y vidas de inocentes que peleaban por la democracia, querido hermano. Y otra cosa que hay que aclarar es que los espíritus y fantasmas son territoriales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos moran, su morada es el Hernando Siles. Pero lo puedes ver al mismo fantasma, tal vez en cualquier otro lugar, es como el Tío Vico del Teatro Municipal. El Tío Vico es del Teatro Municipal. Él puede tener varios aliados, si tú quieres llamarlos así, pero es el Tío Vico, el dueño del Teatro Municipal, si tú quieres que, además la gente, nadie quiere que lo saque. Es lo mismo que pasa con esta Hernando Siles. Mira, a tal grado ha llegado esto a conocimiento de nuestro expresidente, hace mesas en la casa, en el Palacio Quemado. en la Casa Grande del Pueblo y en el Estadio Hernando Siles. No sé si te enteraste. Hoy, porque una de las principales huacas de la paz era la Curva del Diablo, que la llamamos así, y el Estadio Hernando Siles, o sea, la Plaza del Monolito, que le llamábamos así. Entonces, estos dos lugares son los más importantes. Claro, son huacas naturales. Curva del Diablo y el Estadio Hernando Siles. El Estadio Hernando Siles. Por eso te digo, hoy se hacen, tú ves el 21 de junio, que es nuestro año nuevo, el año nuevo Aymara. El 21 de junio, los amautas, nuestros yatiris, hacen sus mesas, hermano, sus coas y todo, que realmente es algo, es increíble. Y bailan ahora, ¿no? Antes no se podía, porque claro, era una simple rotonda donde el tráfico era insoportable. Gracias a Dios, aunque no creas, es uno de los más grandes proyectos que hizo un alcalde para la Ciudad de La Paz, ¿no? Sin dar nombres de alcaldes, porque hay quienes hicieron bien y quienes hicieron mal, pero definitivamente el viaducto de Miraflores es muy bueno, porque además puedes apreciar, ahora claro, de que todavía no dejan entrar y hasta casi dos años y no te dejan entrar al templete, porque realmente lo que quieres apreciar es el templete semisubterráneo, es muy lindo. Cabezas clavas, los tintiquis y todo lo que representa aquello. Algo muy importante, hermano, pero como te digo, tiene un reflejo pues totalmente impresionante. Tú, como te digo, muy joven, con seguridad que tal vez no la has vivido, las paradas militares, las paradas militares en gobiernos de facto se las hacían en la bucha, hermano, y partían desde el Parque Triangular, lo que llamamos Parque Triangular, hasta la Plaza Villarruel. Ahí era, ¿no?, la plataforma grande donde estaba el presidente, donde ya, ahí tú veías tanques. Claro, nunca hemos tenido una infantería o armas, o armas, digamos, armas fuertes como tienen otros países, pero sí, digamos, nos defendían. Bueno, hemos tenido los colorados de Bolivia, hermano, y en las guerras que hemos participado hasta la Guerra del Acre, nosotros teníamos que haber ganado la Guerra del Acre, porque en ese momento Patiño, Simón y Patiño, uno de los hombres más ricos de la historia de Bolivia y del mundo, porque en su momento solamente Rockefeller, Ford y Patiño, así era el tema, él dio armas para ganar el Acre, pero bueno, todos sabemos que algunas batallas que ganamos en vez de ganar territorio, perdimos y algún momento recuperaremos, pero como te digo, en estos lugares, es como en Ingabi, o sea, la batalla justamente de Ingabi, de Bolivia, nuestro presidente, allí en Biacha, donde está el cuartel Ingabi, se quedaron muchos y cuando hicimos una investigación ahí, los mismos del regimiento nos decían, lo que pasa es de que aquí escuchamos gritos, lamentos, caballos, cañones, porque a los peruanos que los agarraron ahí, los hicieron rendir ahí, dice que los desvistieron, los metieron a una fosa y pum, 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 toditos, o sea, no con la creadora, pero toditos, pegados, desvistados, encima la tierra y ahí están enterrados, o sea, que es uno de los lugares más pesados que tiene la paz y fuimos nosotros con algunos canales y demás porque nos llamaron para hacer una investigación porque dice que los, ya, los conscritos anteriores ya, escuchaban la historia, pero los conscritos nuevos que son más jóvenes cada día, dice que escuchaban tantos gritos y no veían a nadie todo tan oscuro que al día siguiente ya no estaban en el lugar y se hacían chocolatear, castigar y todo, decían yo, no vuelve a ese lugar, por favor, déjeme otro y entonces nos buscaron y captamos mucha energía definitivamente, lo que pasa es que hay espíritus que se manifiestan inmediatamente y hay quienes no quieren manifestarse, pero hay quienes los escuchan, sí. Coco, ¿y cómo te animaste a ingresar al Estadio Hernando Siles sabiendo toda esta información, conociendo el tema de que este es un lugar pesado, posiblemente uno de los lugares más pesados a nivel Sudamérica, ¿cómo es que te animaste? ¿fuiste con tu equipo? ¿a qué hora fueron? ¿y qué es lo que sucedió? Mira, yo soy arquitecto de profesión, ¿no? Y bueno, el primero que construyó el primer Estadio Hernando Siles o Estadio La Paz se llamaba antes y que tenía parte de la cosmovisión andina, ¿no? en iconografía, parte de la Puerta del Sol y todo, muy bonita, la chacana estaba plantada en la puerta del estadio fue el arquitecto Emilio Villanueva y él hizo justamente esto en acuerdo con don Artur Ponznansky, ¿no? Don Artur Ponznansky porque la cota que tenía, la cota, ya vamos, haz de cuenta que este micrófono es el monolito Pachamama o el monolito Bennett, tenía una cota, cuando el sol le llegaba a las dos en punto apuntaba justamente al primer tintique que estaba en la plaza del monolito, o sea que no era pues casual y el arquitecto normalmente controla eso y yo dije, pero puede ser posible que digamos, porque tú sabes que en ese momento, por eso es que rescato mucho de que hay historiadores del mundo entero que pusieron plata y pusieron muchas cosas en Bolivia y nos dejaron un gran legado y el arquitecto Emilio Villanueva hoy es el padre de la arquitectura de Bolivia, grandes, el Palacio Consistorial, el que se llama el Banco Central de Bolivia el primero obviamente, no es cosas, el hospital de clínicas, por eso se metió a lugares donde realmente existía mucha, mucha, pero mucha materia como para estudiar y él sabía, por eso es que te digo, aquí entra mi curiosidad más grande, porque él sabía que en el Estadio La Paz que él estaba construyendo lo hizo sin exhumar los cámaras, entonces, ¿por qué lo hizo? tú sabes que nosotros tocamos una teoría que se dio en la película Cementerio de Elefantes, ¿no? en el tema de que en las grandes construcciones masivas tú entierras una persona o dos o tres dependiendo cómo, cuánto te pida la Pachamama y obviamente don Emilio Villanueva no desconocía esta teoría, mucho menos, era un gran, aparte de arquitecto historiador y lo hizo encima de un cementerio, o sea, no necesitó traer borrachitos, ya estaban los cadáveres ahí, con el respeto que se merecen nuestros achachilas, pero lo hizo así. Entonces, ahí nace esto, hermano, de decir, no, hay que, si alguien tan grande como Emilio Villanueva hizo el estadio sabiendo que era un chulpar campesino, o sea, hermano, el chulpar campesino es como decir aquí está muerto Tupacatari, Atahualpa, bueno, Atahualpa está en Cusco, pero Tupacatari, digamos, no tanto que nos jactamos de Bartolina Siza, por ejemplo, ese tipo de figuras estaban enterradas ahí, porque no sé si alguna vez te comenté esto, mira, nuestro pueblo fue tan sabio que hablando de Cusco y hablando de la festividad de las ñatitas, que es el 8 de noviembre, y justo viene después de la festividad de todos los santos y dejado, 31 primero y el 8, entonces resulta, tú te puedes imaginar que en 1500 o 1600 los españoles, los curas que venían de Europa, curas alemanes, aquí tuvimos uno, Obermeier, que se nos fue también, tuvimos varios, y los curas de antes eran, y tú veías italianos, franceses, españoles, alemanes, con un, no, pues eran pues católicos a la antigua, ahí sí que te hacían, ¿cuál que hay tres padres nuestros? nada, cien padres nuestros y además latigazos, pues se flagelaban, no sé si Dios te habrá pedido que te flageles, pero bueno, la cosa es de que lo hacían, ¿no? Entonces, ¿cuál era, cuál era, cuál era el tema? Yo decía, si digamos el cura te puede enseñar ese tipo de doctrinas, imagínate lo que, lo que pesaba nuestro pueblo, ahora tú te imaginas que el 8 de noviembre, ¿no? existía la festividad del Malki, Malki es, se traduce como cuerpo momificado, entonces tú te imaginas que a todos los incas salir en procesión en la plaza de Cusco con españoles en la puerta de la iglesia y dando vueltas varios cuerpos, pero obviamente todos eran reyes, ¿no? de distintos a ellos, ¿no? en procesión, por supuesto que les negaron, es más, los castigaron, les dijeron que jamás podían sacar una momia a dar vueltas si tú quieres hablar así en ese sentido, pero nuestro pueblo fue siempre tan inteligente que enterró el cuerpo y se quedó con la cabecita, por eso es que ahora se llama la festividad de las ñatitas, ¿no? que antes teníamos 300 familias que tenían ñatitas, hoy tenemos más de 4 mil y en toda Bolivia y hay personas que tienen hasta 80 ñatitas, hermano, claro que con otro tipo de cosas, son otro tipo de rituales lamentablemente, pero hay gente que tiene mucha fe porque nos cuidan, son celosas y son compañeras también. Bastante interesante toda la información que nos das, por supuesto, Coco, te agradezco mucho por la visita y también por brindarnos todo este tipo de conocimiento que traes después de 20 años o más de 20 años de experiencia sobre este ámbito. Hablando de los fantasmas, por ejemplo, ya me dijiste sobre lo que ocurre en el Estadio Hernando Siles, me decías fuera de cámaras que fuiste con tu equipo y había una persona que no era creyente de los fantasmas y alguien le hizo, le jaló, creo, la pierna y se asustó. Coméntame, por favor, más sobre eso. Esta fue en la primera, porque los videos de los fantasmas del Siles fue en la tercera ocasión que fuimos con Pablo Callucho, un ex comunicador social que lamentablemente se nos fue. Bueno, ex comunicador social que lamentablemente se nos fue y con él. Bueno, ella era Tete, Fabiola Tete Salles, ahora vive en Santa Cruz también, no creía. Del programa, por eso solamente escribe ella en la primera y en las revistas dos. Era la más escéptica, por eso cuando le llamaban para contar espíritus, cuéntenle a Coco, porque yo un poquito no creo en el tema de fantasmas, quisiera ver alguno, digamos, y mira cómo es, lo pidió y lo obtuvo. ¿Por qué? Porque cuando fuimos con Tete y con todo el equipo, yo siempre voy por delante haciendo el ritual, Tete va al final, porque como no creías, esa vez no había los celulares para estar chateando ni para decir si se ha distraído ni nada por el estilo, con linternas siempre se lleva solamente tres para hacer un triángulo, digamos, para que si se ve tres luces ahí se forma un triángulo, siempre. Normalmente son cosas, es como la ouija, no usas, no usas. Es como parte de la simbología. Parte de la simbología, exactamente. Entonces, la cosa es que yo escuché Tete, primero jadear, empieza a correr Tete y pasa por nosotros y donde ven el sándwich en el medio del estadio entre las dos bandejas, ahí empieza a llorar, Coco, sacame de aquí, Coco, ¿qué ha pasado? Tete, calmate, tranquila, me han agarrado de mi tuzo y dice que la agarraron con tal fuerza que ella hacía así, no había nadie y le digo, pero estaba oscuro, pero no has visto a nadie, ¿cómo voy a ver si todo estaba oscuro? y empezó a correr y se soltó y empezó a correr y no sabes y de verdad que no había nadie. El único que estaba era Don Valentino que por eso además que cuando ya bajamos le digo, a ella le ha pasado, nosotros no hemos visto nada pero ella dice que le ha tocado y empieza a contarnos todas las historias que conocemos del siglo. Cosas como ese hermano que nos tocó vivir y con personas que no creían, después Tete, olvídate, a mí me han tocado y se los digo de verdad, a mí me han tocado, claro, si tú estabas escuchando radio, esa vez no había el audio-video, te ubicas, era solamente audio, entonces tenías que describir el momento. Cuando Tete les empezaba a contar, les decía, yo lo he vivido y de verdad, es por eso que un poco nos invitan a algunos programas con el tema del Siles porque modesta parte fuimos los primeros que fuimos a hacer investigación seria, como te digo, justamente motivados por esto, yo decía, no, algo pasa, es como las dos casas embrujadas de La Saavedra, en la de Sopocachi que justamente pasé antes de ayer por el Montículo y hasta de Moliva, hermano, y eso que esa casa tiene 40 años, nosotros lo alojamos a Carlos Trejo en el Apardo Hotel, al del Frente, ahora ya está totalmente demolido, gracias a Dios, bueno, ojalá que los espíritus que están ahí descansen en paz, pero siempre hay que hacerle su mesita, porque sí o sí, si no, no descansan, hermano, por eso se pone una cruz, en los caminos vas a ver donde hay accidente, pones una cruz, le haces una misa, le dices, por favor, aquí has muerto, porque nunca mueres, pues tranquilo, o sea, imagínate, apareces muerto o directamente, el grito, el llanto, el lamento, eso es lo que trae la discordia, después las familias no viven tranquilas y todo, entonces, fueron momentos del estado de Hernando, sí les conté que la vivimos de esa manera. Coco, tenías un relato muy importante acerca de Dante Salvietti, y hay muchas personas que desconocen sobre la leyenda de Dante Salvietti, y por qué este producto que es una gaseosa acá en Bolivia, y que se difunde obviamente, en el logo de esta gaseosa está un duende, todos se preguntaban por qué aparece este duende, o por qué está este duende que sería justamente el ícono de esta marca de gaseosas. Mira, esta tu pregunta me trae lo que te contaba hace un momentito del tema del medallón de la señora. El duende le pidió a la señora que le haga un medallón con su figura, con su imagen, o sea, la de duende, pero que no se la saque. Ya te imaginas una señora de edad hermano con su medallón por es que también no las llevaron y lo mismo le pidió el duende a Dante Salvietti. Cuando Dante Salvietti se lamenta porque su producto estaba cayendo, imagínate, por si acaso, la conozco muy bien y de memoria, 1920 se funda la papaya Salvietti, ¿no? Entonces, la primera guerra mundial termina en 1918, la batalla de la guerra del Chaco el 32 y 34, o sea, la papaya Salvietti estaba entre el 20 y el 40, ponle, en los 20 años más difíciles de Bolivia, entonces, obvio, y son migrantes, ¿no? Como Ficliosi, y vas a ver que todos tienen un duende, todos tienen un duende, muy disimulado, ¿no? El único que de frente a frente lo puso fue Dante, pero imagínate, ¿no? el Consulupita, el Ferrari Getz, ¿no? El supuestamente el inspector y todo, pero son duendes por si acaso, son duendes, pero bueno, en el caso de don Dante Salvietti, él estaba muy, muy dolido de que la inversión que había hecho no estaba siendo fructífera y se le acerca un duende y le dice, yo voy a hacer que tu papaya sea la mejor, ¿no? Pero lo que te pido es de que tú jamás me olvides y me quites de tu botella, entonces, se la hace diseñar, por eso es que, bueno, siempre una escalera te obliga a subir, que tienes que bajar, por supuesto, pero normalmente subes escaleras en año nuevo para el tema de subir peldaños, como se dice, ¿verdad? Para escalar, entonces, ponen una escalera, una papaya y el duende subiendo a la papaya, o sea, como diciéndole, a partir de hoy, esta es la mejor papaya y si tú te das cuenta, es la mejor papaya de Bolivia, en Bolivia es la mejor papaya, ¿no? Coca-Cola será mundial, pero bueno, la nuestra es muy rica y, ¿por qué? ¿Cómo te comento esto más? Que el año 2010, 11, más o menos, cuando ya entran las botellas PET, pero con mucha fuerza a Sudamérica, la papaya salvieti solamente tenía el símbolo de la papaya y te lo digo porque don José Bulain, que era el encargado de la papaya hasta el anteaño pasado, a tal grado llegó nuestra salvieti que en todas las construcciones, en todas, pero en todas las construcciones, el maestrito traía sus marraquetas, su plátano y su salvieti y a ver, algún día se hace ese experimento, metele una marraquetita con tu plátano y tu papaya salvieti, por favor, es de otro mundo, solamente en Bolivia puede ocurrir esas cosas, es como cuando te vas al Merlan, hermano, le metes tu café en jarro con tu marraqueta y tu queso, por favor, eso no lo vives ni en Europa, hermano, es más, europeos vienen a vivir ese tipo de cosas que solamente tenemos nosotros, pero ¿por qué te digo esto? porque don José y aunque no creas me dijo, pero ¿cómo podríamos incorporar en la papaya? Porque ya tiene una marca registrada, pero usted ya la tenía, le digo, la botella era verde, también era una botella bastante simpática, de vidrio, entonces vas a ver que está la papaya, o sea, el logotipo y el duende está apoyado en la papaya. Ahondando más el tema paranormal, viendo ahora el tema de duendes, el tema de espectros, Coco, pasaste por una experiencia en este caso sobrenatural relacionado al exorcismo, se hizo exorcismos aquí en Bolivia. Sí, es más, como te dije, yo tengo mis propios ritos y rituales, hicimos en Viacha, fue el más fuerte porque la señora estaba embarazada, no le daba de mamar y todo y hablaba en otro idioma, no era arameo, además que yo no sé ni hablar arameo, hermano, no sé si qué idioma era, pero no, no era el que, porque hoy, por ejemplo, el Padre Nuestro en el TikTok te lo sacan en arameo y dices Jesús, digamos, decía el Padre Nuestro en arameo, Jesús no hablaba arameo, Jesús hablaba hebreo, que es totalmente diferente, el arameo es un idioma muy especial, o sea, no es un idioma que lo habla cualquier, pero bueno, la cosa es de que ella no quería, los papás nos llaman, yo, el huevo que es un elemento vital, eso lo digo abiertamente porque todos nos podemos limpiar con huevo, pero hay que tomarlo puro, mejor si son dos, o tres, ¿no? entonces definitivamente esa es la parte que tienes que vivirla y nosotros hicimos el exorcismo, le puse cosas blancas, su arcángel era Uriel de los bienes igual que yo, ¿no? la envolvimos, el baño, todo y gracias a Dios, cuando el papá nos llama nos dice, gracias a Dios se ha reaccionado Don Coco y te sientes feliz porque no es la primera, hicimos uno con el pastor Guachaya en la misma casa de Dios de una muchachita que bueno, su hermana había jugado Ouija un año antes y es por eso que también yo les explico y les digo, el momento del tema de hacer una sesión de Ouija, no sé, se puede manifestar ese momento, de acuerdo, van a poder hablar porque si va a indicarte nombres y fechas y todo pero se puede quedar si tú no lo despachas y si tú entras por una puerta tienes que salir por la misma puerta porque ¿qué ocurre? se asustan con los chicos de Santa Cruz, de Chuquisaca y la tiran la Ouija como el profesor, digamos, o la oculta la Ouija para que no digan, no, yo les he dado, ¿no? Y quedó un portal abierto y dejaron un portal, exactamente y por ese portal entran cada vez y obviamente el espíritu que verse ante humanos, ante personas físicas, reales, siendo él ya inmaterial va a querer apoderarse de la persona más débil eso es lo que nos ha ocurrido durante este último tiempo ese exorcismo con el pastor que es el único que se anima de más no porque ni la iglesia católica ni los curas ni nadie además que los dos curas autorizadas por Ouija porque sí tenemos dos autorizados uno está en Cochabamba y el otro en Santa Cruz yo decía ¿pero por qué Cochabamba en Santa Cruz? no debería ser La Paz y Oruro perdón Potosí y La Paz que son los lugares centros esotéricos y mineros más fuertes que tiene Bolivia sin menospreciar Oruro por supuesto pero donde hay más iglesias si tú quieres es La Paz y Potosí pero no o sea no es que no es que el arzobispado principal está en Santa Cruz perfecto pero bueno la cosa es de que lo hicimos ¿no? y siempre doy su nombre porque es el único que se atrevió alguna vez que bueno nos volvimos a encontrar en alguna conferencia y digamos me dice ya no lo comentes tanto ¿no? porque a mí los cristianos me hacen bolsa sobre todo ¿cómo se llama este? el de la eclesía ay no recuerdo su nombre pero igual tuvimos tantas experiencias con ellos que realmente yo no creo mucho yo soy muy católico o sea para mí Jesús es mi vida pero digamos el fanatismo cristiano me hace dudar si es que realmente ellos creen tanto en la esencia de Jesucristo porque normalmente se pasan la vida sacándole plata a los necesitados hermanos se están haciendo plata del dolor de la gente a causa del dolor de la gente y creo que el orar las maratónicas que hacen de todos los países bueno no sé yo respeto mucho a Cash Luna por ejemplo lo respeto mucho a Dante Gebel hermano escuchalo mucha cosa un tipo muy inspirador muy reflexivo entonces son cosas como esa pero bueno la cosa es de que por ahí va mi rumbo sí hicimos exorcismos gracias a Dios no estoy autorizado por la iglesia tampoco la necesito o sea yo creo que ningún yatí ninguna persona que quiera hacer el bien necesita autorización de un superior y mucho menos con todas las cosas que están pasando ahora involucrada la iglesia católica y muchas más entonces yo pienso que depende de cada uno del corazón del alma y del espíritu de la persona Coco me llamó la atención el artefacto que tienes esos metales por ejemplo qué es o cómo se llaman y para qué sirven estas son las famosas barras de radioestesia estas yo me hice hacer son especiales la barra es la radioestesia siempre que tiene seis elementos químicos hierro entre ellos metales pero esta es porque no se pueden manipular son inmanipulables no que van captando energía mira donde ya hay energía obviamente porque acá hay calor mira que un poco esto ve y ahí empieza un poco el movimiento ve donde va captando más energía porque en este momento es decir donde capta energía se junta se junta y cuando capta energía negativa vas a un cementerio vas a un lugar esto se va a dar la vuelta así no o sea y empieza a girar y cuando empieza a girar así hay alguna gente que cuando por ejemplo cuando hago el tours que lo hacemos cada año vamos donde el compadre Palenque por ejemplo en cementerio general olvídate ese compadre sigue teniendo esa energía que siempre tuvo una energía espectacular pero no porque el hecho que vaya así quiere decir que es malo lo que pasa es que esto empieza a girar así de acuerdo a las manecillas del reloj y esa energía energía fuerte pero digamos cuando hay energía negativa si se van contrayendo de forma contraria vaya en serio de verdad hay muchas cosas que seguramente tienes hablando por ejemplo el medallón que me acabas de comentar que para ti ya serían consideradas como unas reliquias no si si definitivamente las tengo bien guardadas las desmaterializo y digamos por si así tengo ñatitas también no las pongo en cosas negras digamos por si te telas negras en cajas así bien cuidaditas todo porque al margen del respeto al margen que en su momento quieto no tienen vida nosotros somos somos seres de luz no entonces irradiamos energía muchos positiva negativa pero irradiamos energía entonces hay energía que se queda yo algún momento te decía así como la iglesia considera que tenemos un espíritu y alma nosotros nuestros hermanos indígenas consideramos que tenemos el jizca y el jajaja y el jizca está todavía acá no está en este mundo está en nuestro mundo paralelo no en otra dimensión pero si existe Coco tienes conocimiento acerca de objetos paranormales o muy pesados diabólicos incluso acá en Bolivia existen esos objetos hermanos hermano yo tengo espejos tengo teléfonos o sea teléfonos teléfonos de los antiguos donde decían no pero por aquí llamabas pero se estaba despidiendo pero tú dices o sea una persona puede levantar marcarle hermanita te estoy saludando no y dices tengo lámparas que todo el rato hasta que cambian tú dices cambias cambial el foco se quemaban cada vez no porque es que mi mamá tanto respetaba tengo un vestido de una madre o sea de una señora que era que murió y me dice Don Coco nosotros quería tanto su vestido y que algún momento lo poníamos en el ropero y todo apilado y el vestido dice es verdad y me dice Don Coco por favor yo sé que usted cree yo te digo que sí creo entonces tengo los vestidos inclusive con el hecho de hacer como maniquí pero de fierrito y lo tengo lo presento te digo tengo cuadros varios cuadros incluso hay por acá cerca aquí en el Pabidos hay un lugar no recuerdo si es reencuentro donde tratan a niños especiales ahí hicimos justamente el museo y hay niños que pintaban y dicen por ejemplo a mí me indican que pintar hay muchos pintores por ejemplo que tienen sus mensajes subliminales en sus pinturas que son espectaculares entonces muchas cosas de esas que las guardo con mucho cariño hay objetos hay objetos es como Annabelle por ejemplo que está en el museo de los Warren o Chucky yo tengo una fascinación muy 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 particular con Chucky tener estos objetos o sea por ejemplo como tú dices yo tengo un Chucky si tú tienes un Chucky este Chucky transmitirá algún tipo de energía precisamente porque es si tú le das la energía es la figura si tú le hablas es como las ñatitas si tú le hablas a la ñatita cuídame por favor pero ahora de que son celosas son celos los miembros también y por qué mira con tu pregunta el año pasado Bolívar había este jugador que trajo su Chucky que lo compró en el aeropuerto de La Paz y que lo llevaba a todos los partidos yo salí en la tele porque me decían Coco a vos que te encaja porque todo el mundo sabe que me encanta el Chucky yo tengo Chucky hasta así chiquititos de todo tamaño de todo tamaño me encanta Chucky Chucky es Robert o sea el verdadero Chucky el verdadero nombre de Chucky es Robert y Charlie Ray el de la película de Chucky era un era un budista no o sea perdón un hombre que trabajaba con magia vudú no entonces de verdad él lo ritualiza a Robert no y Robert es el que más es el único muñeco de toda la historia porque Annabelle desaparecía y todo eso es otra cosa que mata a su detentor al niño que se llamaba Andy tú te das cuenta Andy es el niño de Chucky Andy es el niño de los Toy Story y vas a ver que todos los Andys son niños porque esa es una verdadera historia es como una leyenda urbana nuestra los norteamericanos también tienen sus leyendas urbanas y son verdaderas por eso es que Annabelle está en un fanal porque aparecía en todo lado Robert también solo que no está en América está en Europa pero claro si tú encuentras un muñeco y encuentras un cuchillo porque es famoso el cuchillo de Chucky jamás vas a decir que ese muñeco mató al niño pero después de la leyenda y investigación ¿quién ha sido? no encontraban al culpable nada mira muchas cosas como es pero como te digo la energía la das tú y este jugador del Bolívar decía es más cuando Bolívar sale campeón lo pone en la copa levanta en vez de ir a abrazar la copa lo abraza primero a Chucky y lo tenía Chucky por todo lado yo salgo en un programa y se lo digo le digo yo tengo al Chucky contrario y no porque sea del Tigre yo voy a hacer lo contrario ahora que pierde el Bolívar y mira el Tigre sale campeón no mentira es broma pero sí le puedes dar energía a los muñecos por supuesto que sí el tipo de energía de verdad es importante entonces lo que nosotros transmitimos lo que piensas además es decir si yo pensara cosas negativas objetos o algo que tengo mucho cariño puede ser considerado tal vez un espacio o un este objeto podría obtener todo este tipo de energía exactamente mira es como cuando entras a una iglesia una iglesia entras donde hay un santo donde hay una virgen al santo no le vas a decir virgencita por favor no sé ayúdame a robar digamos jamás lo vas a hacer le vas a pedir cosas buenas entonces ella sí te va a dar dádivas pero los que trabajan como coñatitas y piden cosas oscuras por supuesto que el muñeco va a traer y por qué te digo esto porque los espíritus se pueden manifestar antes de forma corpórea y yo he trabajado sobre una teoría también de que han evolucionado a esferas luminosas los espíritus los vas a ver así y si haces un beso un rostro pero a lo que quiero llegar es de que digamos en algún momento cuando se manifiestan los digamos hay varios peluches pero uno es el que te encariñas porque puedes tener 100 pero hay uno que hermano no ves como la frazadita del este no ves de Snoopy no ves es lo mismo tú quieres algo un objeto y antes éramos así te encariñabas con algo y eras hermano este viejito sucio todo pero lo tenías así entonces imagínate la energía que es como cuando tú te vistes con algo por eso es que dicen al muerto lo que más le gustaba y la ropa con la que estaba a quemar no porque que se queme lo viejo lo pasado que todo lo que es que se vaya a la eternidad del olvido y lo nuevo lo presente que él vaya bien firme bien vestido a donde Dios le espera entonces lo mismo pasa con los muñecos o sea tú le das la energía y si tú estás pensando no que este que mi chica que el otro que me ha traicionado que tal por supuesto que esas malas energías las van a recibir tus muñecos y se van a manifestar de mala forma Coco sin duda me sorprendiste bastante con todas las experiencias paranormales toda la información que nos brindaste y que de seguro también vas a ver en comentarios a través de las redes sociales muchas gracias por estar acá y brinda por favor tus redes sociales para que podamos por supuesto conocer más a fondo de todo lo que haces y aparte espero tenerte en una nueva oportunidad no es un gusto un placer querido Jan pero mira yo te digo a mí me puedes ubicar y que me ubique la gente en el 705-70037 porque yo hago trabajos despachos no hago cosas negativas por el contrario si es que hay que pacificar al espíritu como el tío ubico lo podemos hacer estoy en el tiktok como arroba coco callao y en facebook como jorge coco callao y boliviamística 7 ahí me pueden ubicar te agradezco mucho querido hermano fraternalmente te felicito porque gente como tú hace que esto se expanda más y que creamos un poco más que la espiritualidad existe y sobre todo en estos tiempos obviamente mostrándolo al mundo entero muchas gracias a las personas que han estado también en esta transmisión a través de youtube a través de la plataforma de spotify no olviden calificarnos también el podcast con 5 estrellas en spotify y por supuesto suscribirse al canal de youtube esto fue todo en dimensión espectral el podcast hasta una nueva oportunidad